Infórmate aquí con Dexter Santiago. El fenecido lanzador Jordano Ventura no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento de ocurrir el accidente automovilístico que le costó la vida en la carretera Juan Adrián. La información fue publicada por Rustin Dodd, del Kansas City Star en KansasCity.com, quien señala que las autoridades dominicanas se lo informaron al gerente general de los Kansas City Royals, Dayton Moore. Ese reporte da cuenta de que tampoco se encontró alcohol en la escena del hecho y que estaba conduciendo en malas condiciones que incluía una espesa niebla en esa montañosa carretera. Se cree que las circunstancias que causaron la muerte de Ventura, cuyo vehículo fue encontrado fuera de la vía, fue al perder el control del vehículo resultado en el trágico accidente. De acuerdo a Dodd, el coronel Jacobo Mateo Moquete, de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, confirmó que se espera que el informe toxicológico se complete en alrededor de 21 días, pero se le practicó una autopsia ayer domingo. La honras fúnebres de Ventura se llevarán a cabo mañana martes en su pueblo natal de las terrenas en Samaná a la que asistirán Moore, el manager Ned Yost y varios jugadores del equipo. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.